Antes de que inicie el video debo declarar que los clips que mostraré a continuación no me pertenecen, en este video solo busco comentar y recopilar aquellos terroríficos momentos vividos por los youtubers, recuerden que en la descripción les dejaré los links de los videos originales, una vez dicho eso, comencemos. Minecraft Desde la salida del famoso videojuego llamado Minecraft ha tenido sin duda un gran éxito y esto es fácil de suponer ya que en verdad Minecraft es un sitio donde existen muchas posibilidades, es uno de los videojuegos más amplios en cuanto a su jugabilidad, ya que al jugarlo podrás construir toda una mansión, explorar un vasto mundo, viajar por distintas dimensiones y por supuesto pelear con distintas criaturas, precisamente el tema de las criaturas es algo de lo cual se habla mucho en la comunidad, ya que por el vasto internet rondan unos videos donde famosos youtubers de Minecraft logran captar seres y demás cosas paranormales, y debo decir que no es necesario jugar Minecraft para disfrutar este video, así que en esta ocasión me di la oportunidad de hacer una recopilación de los 5 videos perturbadores de youtubers de Minecraft. Número 5, Cartoon Cat en Minecraft, este video logré encontrarlo en la cuenta del youtuber llamado Santi, canal que actualmente cuenta con más de 2 millones de suscriptores, este chico en realidad se dedicaba a subir videos divertidos sobre Minecraft, sin embargo de pronto decidió hacer algo diferente, algo más tétrico, el plan era ponerse a jugar a las 3 de la mañana, como sabrán se tiene la fuerte creencia de que a dicha hora es cuando logran suceder cosas muy extrañas, y precisamente el pudo experimentar algo realmente aterrador, en realidad el no creía en nada, por lo que el iba muy confiado, sin embargo de pronto al estar ya dentro de un mundo de Minecraft se toparía con Cartoon Cat, y para los que no lo conozcan, se trata de un personaje muy recurrente dentro de los mitos, parece que este ser, según testigo de muchas personas, se ha visto en la vida real, bueno, en realidad este personaje también logra apoderarse de los juegos, y como prueba de ello es el caso de dicho youtuber, a continuación le pondré un pequeño clip de lo que le pasó. Todo un loco, y con los brazos al aire como lo haría un personaje de comiquitas clásicas, y como todo el mundo lo esperaba empezó a perseguirme, por lo cual seguí corriendo y corriendo hasta lograr escapar de este, por lo que encuentro una cueva enfrente mío y decido tirarme a... Comenten ustedes si se atreverían a jugar Minecraft a las 3 de la mañana. Número 4. La semilla maldita de Minecraft. Como sabrán, las semillas en Minecraft son los elementos utilizados para crear los mundos, y es evidente que a lo largo de los años se han descubierto ciertas semillas, las cuales logran contener detalles muy curiosos, pero de igual forma aterradores, ya que si amigos, en Minecraft existe una semilla, la cual según el testimonio de varios jugadores, se encuentra completamente maldita, ya que en ese mundo es posible ver ciertos eventos y sucesos paranormales, y precisamente el youtuber Keon se atrevió a entrar a una de dichas semillas malditas. Como tal, todo se originó, ya que un seguidor de su contenido le envió un mensaje, donde le comentaba sobre aquel extraño mundo o semilla de Minecraft. Entonces, debido a que su contenido sí es de terror, aceptó el reto. A lo largo de su investigación, él mencionaba que se sentía observado, aunque al inicio no lograba ver nada. Después de un buen rato, prácticamente al terminar, cuando se estaba despidiendo, pudo notar algo muy peculiar. Vean ustedes. Bueno, ¿saben qué? En este agujerito, en este agujerito vamos a... Miren... ¿Qué pasó? Oigan, como que cayó algo aquí, ¿no? Iba a despedir y cae algo aquí. Eso que pudo experimentar por un pequeño momento es complicado de explicar, pero pareciera como si un mob hubiera sido aventado. Comenten ustedes, ¿qué creen que haya pasado? Número 3. El perturbador ser, Null, captado en video. Para aquellos que no conozcan a Null, se trata de un ser maligno, el cual logró ser visto por primera vez en el año 2014, dentro de este famoso juego, Minecraft. Como tal, se trata de un extraño personaje que tiene la característica de parecer una skin bugueada, ya que este no tiene una cara, sin embargo, sí que tiene unos ojos brillantes. Inicialmente, se creía que este ser era pacífico y que solamente observaba, pero conforme fueron saliendo más pruebas de dicho ser, se podía ver cómo realmente sí buscaba hacer daño. Ahora, podré mostrarte un pequeño pero interesante clip, el cual fue captado por el creador llamado Megandroid. Presten mucha atención. Sin duda, un ser realmente misterioso. Comenten ustedes, ¿qué harían si logran toparse con dicho ser? Número 2. La semilla más perturbadora de todo Minecraft. A diferencia del puesto anterior, específicamente en esta semilla, en la que pudo entrar el señor francés, se han visto cosas aún más extrañas, ya que supuestamente en este mundo se logra aparecer Herobrine. Estoy hablando de que logra aparecerse sin agregar ningún mod. Obviamente, esto generó bastante revuelo en la comunidad, y varios creadores empezaron a buscarlo. El contexto de lo que le pasó a este creador, sería que al entrar inmediatamente, notaría algunas cosas muy raras al jugar. Sin embargo, al inicio nunca logró toparse con el misterioso Herobrine. Sin embargo, cuando decidió bajar e investigar una cueva, fue cuando pudo verlo, y en verdad, fue muy aterrador. Vean. Allá en el fondo había una antorcha, ¿cierto? ¡No, no, no! ¡Mira, mira! ¡Estaba Herobrine! ¡Estaba Herobrine! Digan ustedes, si se atreverían a buscar a Herobrine en una semilla maldita. Número 1. Minecraft y sus amigos lograron encontrarse con Herobrine. El caso de Minecraft y de más amigos, sin duda es bastante perturbador, ya que como lograron comentar en un tipo noticiero, lograron toparse por unos pequeños segundos, al inquietante ser llamado Herobrine. Y es importante mencionar, que no había ningún mod instalado, lo que quiere decir, que este Herobrine, podría tratarse del original, que se vio por primera vez en Minecraft. A continuación, te mostraré el pequeño clip, donde se pudo captar a Herobrine. ¡Me matan! ¡Ayuda! ¡Me lo goto! ¡Muy cuidado! Me recuerda a la última fiesta con mis amigos. ¿Por qué? ¡Cuidado! Porque está muy oscuro. En ese momento, ninguno de los que estaban ahí, se percataron de dicha presencia, pero una vez que el video fue subido, lograron percatarse de ese extraño detalle, de los ojos blancos. Comenten ustedes, si en verdad, creen que esto puede tratarse de Herobrine, o un simple error del juego. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video, si les gustó, no olviden dejar su like, y suscripción, para más videos similares. Recuerden, que pueden visitar los videos originales. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!